Y el último de la fila Hola, soy Usado ¿Algún superpoder que quieras destacar? Bueno, puedo convertirme en gato y arañar y eso ¿Contratado? ¿Por dónde empiezo? Bueno, tenía un vídeo Un vídeo de la videoopinión de Deadpool 2 hecho Pero no sé qué ha pasado Lo tenía ya preparado Lo puse a grabar Se grabó Lo guardé Y no sé por qué me dio por revisarlo No... No se grabó Todo negro Todo negro Así que... Tenía ya todas las imágenes borradas Normalmente cuando termino ya el trabajo Lo borro Mal hecho por mí Por no fijarme que estaba... Si está bien hecho o no Pero bueno Y me jode Me jode volver a editarlo todo Me jode Así que... Esto va a ser simplemente Más cortito De lo normal Estoy mosqueo Igual se me nota que estoy mosqueo Porque cuando esto... Esto pasa Que además no fue culpa mía Fue culpa de... Del ordenador mismo Que siempre tengo seleccionado El formato de grabado Que quiero que tenga No lo escogió Con lo cual como no tenía escogido El formato de grabado Grabó en negro No sé por qué lo ha hecho Hay otro vídeo Que le pasa igual Así que... Por eso... Por eso va a ser corto ¿Qué tal me ha parecido la película? La película es buena La segunda es muy buena La verdad que... Tanto la primera como la segunda Son buenísimas Esta está mucho mejor Tiene más personajes Los X4 están muy bien Pero que muy bien están los X4 Sobre todo porque se mueren Literal O sea... Te los presentan Para luego matarlos Uno le atropella un... Un autobús El otro se electrocuta Uno de ellos Se cae en una trituradora Y el otro que va a salvarle Como ese tiene un poder mutante De vomitar ácido O de escupir ácido Le vomita por el dolor Y se mueren La única que sobrevive es Dominos Que creo que ya no tengo que decir Mucho más de Dominos Simplemente que... La actriz lo hace bien Eso sí Me divierto mucho con ella Pero... No entiendo el por qué El cambio de imagen No me gusta No me gusta el cambio de imagen O sea... Dominos Aquí tiene un afro Que es feísimo En cambio en el cómic Tiene un pelo más corto Y es liso Toda su piel es blanca Aquí les ha dado Aquí les ha dado por el saco Ponerla como lo han querido Además lo que más gracia me hace Es que tiene en el ojo Un pebote blanco Que en el cómic es negro Muy bien Como queráis A mí... Yo voy a seguir diciendo Que eso... 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 Ahora sí que lo digo Eso... Eso sí que es políticamente correcto Eso sí que lo han hecho apuesta Eso sí Se nota además Se nota A mí no me gusta No me gusta Eso... ¿Qué tipo de cambios? No me gusta Inventate personajes si quieres Pero no cambies a los que ya están hechos Pero bueno El malo Prácticamente es que aquí no es que hay un villano en sí Como la primera Tiene esa cable Pero tiene un propósito Y me gusta mucho como cable está interpretado Hay otros personajes que salen más Como el taxistas Y otro que salen menos Como Comadreja Que sale un poquito menos Tiene muchas referencias la película Está muy bien Es muy divertida La... Se la recomiendo Sí, la recomendaría Para ver Muchísimo Porque te vas a disfrutar Sobre todo el hecho de que Cuando yo fui al cine a verla Era gracioso Que yo era el único Que me reía con los chistes de cómics Y era súper gracioso Porque no oías a nadie más reírse más que a mí Pero cuando se refería a chistes De personas de reales Que yo no entendía cuál era el chiste Por no conocerles Los demás se reían y yo no Que era un poco... Era un poco divertido Esa situación era muy cómica para mí Y la escena post-créditos La verdad que está muy bien Yo no sé si tomarla como canon Esa... 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 Esa post-créditos Porque viajan al pasado En... Rai... Eh... Deadpool mata a Rai and Arrenos Antes de hacer Linterna Verde O mata al primer Deadpool que se hizo O salva a un personaje O salva a su novia Que supuestamente te muere Y por eso es la película El hecho de que Deadpool tenga que proteger al niño de Cable Que está muy bien enlazado Porque Cable quiere matarlo O sea, otros personajes como Juggernaut Que pelea contra Colosso Y es una muy buena pelea La verdad que está divertido Es muy divertida la película Es igual todavía más sangrienta No tiene tanta escena sexual Como tuvo la primera Igual... Bueno... Como yo digo Las escenas sexuales en las películas O en las series Para mí son como... Como un relleno Para hacerla un poco más larga Lo que es la escena O sea, meter unos minutos de más Para mí siempre yo he pensado eso Pero bueno Y poco más que decir Es que como se me ha borrado el vídeo No... No tengo ganas de... No tengo ganas A mí no me gusta No me gusta tener que volver a repetirme todo Siempre No me gusta Pero bueno Simplemente que la película está muy bien Que se la disfrute mucho Ir a ver la película O sea... Vídeo cortito La verdad Y poco más que decir Que si os ha gustado el vídeo Le deis un like Tan grande como el Guantanete infinito Os suscribáis Para más gilipolleces Y si habéis ido a ver la película Me la comentáis en la caja de comentarios Que os ha gustado más que la primera Que no Que la verdad Si os ha parecido Que el tráiler es engañoso A mí más que engañoso Ha sido muy Deadpool Muy troleado Muy troleado Porque hay escenas en el tráiler Que no salen en la película Es como muy troleado Y no puedo culparlo Me ha gustado O sea... Ese cambio Me ha gustado El hecho de que nos lo presenten Estos para luego morirse Me ha gustado O sea... Es muy Deadpool Me ha gustado Pero sorprende Pero sorprende Así que nada chicos Si queréis ayudar Compartéis el vídeo Y le dais a la campanita Adiós Bienvenidos A Jurassic World ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!